¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Project Nightmares Case 36 Bueno, SirTisX, Henry, SirTisX y Henrietta Kenworth Y en el capítulo anterior, lo habíamos dejado en que seguíamos sin encontrar las puñeteras máscaras, ¿vale? Que estoy ya hasta las narices de las máscaras, porque no sé dónde cojones están No he encontrado ni una, ya hay cuatro, ¿vale? Pero una cosa que sí, una cosa que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, si yo pongo esto aquí Ahí va, jejeje, 728, ¿vale? Vamos a ver por aquí Aquí está, aquí está el altar, coño, aquí está, joe Vale Colocamos esta aquí Colocamos esta aquí Aquí otra sal, no puedo cogerla Y aquí está la tercera que faltaba Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, a ver Vale Una llave, ¿pa qué? Una llave, ¿pa qué? Nuestros científicos han cogido una gran aura en un cuarto con dos ventajas Ven y investigar lo que es Sí, lo tengo ya, lo tengo ya, lo tengo ya Lo tengo ya, lo tengo ya, sí Sí, pero segurísimo que sí, vamos Pero segurísimo que sí Pero segurísimo que sí Esta pintura parece incompleta Tal vez si encuentro las otras partes Puedo saber lo que todo esto significa Vale Estamos detectando una fuerte energía en el centro del cerco de sal Deberías ir a investigar lo que es Cuidado Vale Bueno, aquí tengo más sal Coño Ahí va Perfecto Ahora lo que me ha dicho es que Se ha detectado una fuerte energía Dentro del círculo de sal Que el círculo de sal será Donde está la bruja Y como tengo que encontrar Los trozos de pintura que faltan Pues que no se extrañe Que estén allí Que estén dentro Ahí está la bruja Está ahí para creo Esto no puede ser sucedido Mierda Vale, tengo uno Cuatro Dos Dos Espera, voy a Me quedan dos más Me quedan dos más Vale, me quedan dos más Tengo una de sal Vale, tengo una de sal Vale, aquí otro más Perfecto Hija de puta No ha hecho ningún ruido La tía No ha hecho ninguno Pero ninguno No ha hecho ningún ruido Tío Vale, me lo cuenta Me lo cuenta Bien, me lo cuenta Pues nada Pues ensayo y error Aquí Aquí está Aquí está Bien, la tengo Corre, 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 corre Vale, bien, 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 bien Vale, tengo ya las cuatro piezas Tengo ya las cuatro piezas Esta es otra llave, ¿no? Que me la dará ahora Supongo Claro, es obvio, es obvio Ahora esta llave Es tu puta madre Joder Preguncio puto muerto, vamos Joder Estamos ya, estamos ya, casi, estamos ya, casi Estamos ya, casi Tu puta madre ¿Pero qué coño? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Pero qué coño es esta ahora? ¿Pero qué coño es esta ahora? ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Venga, aparece Venga, ven pa'cá, ven, ven pa'cá, ven Venga, ven Venga, sí, ven Me puedo dar la vuelta ahí Me puedo dar la vuelta ahí Joder, corre, 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 corre Venga, venga, venga Con tu muerto ¿Pero qué coño? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué pasa? Joder Joder La te acorro un huevo Coño Va a tener que ir así Poco a poco Venga, aparece ya Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, venga Vale, bien Era esto, era esto, ¿no? Punto en el centro, en el centro, en el centro, en el centro En el centro, en el centro Toma, perra Un poco porque estoy ya sequísimo, pero sequísimo Vale ¿O te ha dicho cállate? Mi personaje ha dicho cállate Vale Vale, perfecto, 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 perfecto Espero que no aparezca otra vez por aquí la gilipollas esta Es que tiene pinta de haber algo Vale, vamos a ver Bien, otra puerta por aquí Bien Bien Bien, bien, bien Ey, 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 ey Mascarita Me falta una Una más He de activar esto A ver si hay por aquí algo El interés O sea Se ha tirado nota para atrás Como si lo hubiera empujado algo, ¿eh? Aquí un baúl Que el baúl no se puede abrir La sal Vale, aquí la máscara era solo, ¿no? Bueno, máscara y sal Vale, aquí Bien, bien, bien Poquito a poquito Vamos Vamos Eh, joder Uh, uh, uh Hija de puta Hostia, que está allá arriba la perra Hostia, que está allá arriba la perra Voy a ir pa' atrás Voy pa' atrás, voy pa' atrás, voy pa' atrás A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Uno Dos Tres Uh, uh Bien, joder, bien Perra asquerosa, tío Qué asco de tía Me ha consumido todas las putas velas Solo me queda una, vamos Qué de mierda, tío A ver ahora All right This is the door Here we go What the hell is this place? It's like the whole room is alive All right, perfecto Investiga esto Sin, sin luz Vale, perfecto Y se escucha algo por aquí Se escucha como alguien cantando, tarareando algo Puta madre Eh Vale Una lamparita al menos No A ver por aquí Puta madre Bueno, aquí tiene que Hay que haber una cámara Una cámara Una 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 máscara o algo Eh Si me asustes, por favor No me asustes No me asustes, por favor Que mal rollo da esto Vamos Que mal rollo da esto, vamos No me asustes, por favor No me asustes, por favor No me asustes, por favor Parece que ha sido hermoso... ...y voy a meter a los cuatro elevados. No voy a dejar esto de todo. ¡No! Es real. Dice... ...creador del ser y de todo. Estas viajantes. Descubrir, deslizando o deslizando... ...muy bien. Aunque por el aire... ...muy bien. Espero que sea el correcto. No. No es el correcto, no. No es el correcto porque no es... Puta madre, no es el correcto. A ver... Es que me creía que era... ...eh... ...cambiar los símbolos, ¿vale? O sea, cambiar los símbolos. A ver si... ...creadora del ser y de todo. El agua... ...viajera de estado. Vale, vale, vale. Agua... ...tierra... ...aire... ...y fuego. A ver, la... ...la tercera seguro que es aire. La tercera es aire. Agua... ...tierra... ...aire... ...y fuego. Agua... ...tierra... ...aire... ...y fuego. Vale, espérate, a ver. Agua... ...tierra... ...aire... ...y fuego. Agua... ...vamos a ver... ...si... ...sa cierto. Bien. Una llavecita. Una llavecita... ...que... ...a cinta... ...pero no parece que sea papel. Vale. Bien. Esta es la del... ...triskelion este, vale. ¡No! ¿Dónde está? Su puta madre. Escapas de la habitación, no me jodas. ¡F***! ...escapas de la habitación. ¿Que? ¿Que coño? ¿Escapas como? ¿Cómo escapas? ¿... ...escapas de la habitación en la habitación? ¿Que coño? ¿Escapas como? ¿Cómo escapas? ¿Escapas de la habitación? ¿Qué? ¿Escapas de la habitación. Vale. 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 Puta madre. Joder, puta cerradura. Coño. Una pata en los huevos ya. No te vayas a ganar. ¡Gol! Sorry for that. We're adjusting communications and lost you for a while. Our scientists tell me that they found a strong greeting in the room that contains red candles and blood. Me cago en cuantos muertos tiene El puto Espantapájaro de mierda este Ya otra vez pasa por la tía esta, ¿no? Ahora otra vez pasar por la tía esta A ver Por aquí algo Hija de puta, tío Venga, otra velita más, bien, perfecto Vaya tela lo que me ha costado pasar Al espantapájaro de los huevos Vaya telita, vaya telita Otra velita más, perfecto No puedo comer, da igual, bien Hija de puta Ahora, puto plato me para aquí Coño, el bodyblock del plato Joder Estoy ya atacado de los nervios, te lo juro Que estoy atacado de los nervios ya Repetir las cosas 40.000 millones de veces Hasta la saciedad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, no, eh A ver Un segundo más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, vale Da un segundo más Yo creo que ya como os has hartado de estar ahí enganchada Como quiere irse por ahí con las amigas Con sus amigas, las perras, hijas de puta Que no vea la que Mira la, la mierda Ahora, 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 vamos Ahora la animación esta Uno, dos, tres Me cago en tu puta madre Te lo juro que si yo llegué a estar en la casa Esta Cojo a la perra esta y vamos Es que la reviento Vale, ahora aquí Aquí sí, ¿no? Aquí sí ya Esta es la zona principal Y aquí tiene que estar la puñetera puerta Que yo no conseguí abrir ¡Eh! ¡Tu puta madre! ¡Déjame en paz, coño! ¡Déjame en paz! ¡Hostia, ahora qué hago! ¡Eh! ¡Tu puta! ¡Coño! ¡Tu puta madre! ¡Qué susto! ¡Qué susto me has dado, hija de puta! ¡Coño! ¡Hija de puta! ¡Me cago en tus putos muertos! ¡Vamos! ¡Me venía la bruja por un lado! ¡La perra está por el otro! ¡Joder! ¡Dejadme vivir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué angustia de juego, coño! ¡Ya está el nabo ya, eh! ¡Que ya está el nabo! ¡Vamos a tirar por aquí! ¡Para la izquierda! ¡Y si no, para la izquierda, todo el resto! ¡Aquí está! ¡Aquí está, coño! ¡Vamos a ver ahora qué sorpresita! ¡Vamos a ver qué sorpresita me tenéis guarda! ¡Hijos de puta! ¡Que me tenéis ya está, vamos! ¡Y ahora de aquí salió! ¡A ver! ¡Vamos a ver esto! ¡Vale! ¡Piano! ¡Manos ahí! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Venga ya! ¡Vela no puedo coger! ¡Esta hace falta una llave! Bueno, ahora sí puedo coger la vela, ¿no? ¡Ahí va, coño! Y ahora a ver... Que no sé... Es que por las huellas dastilares tendría que ser de mayor a menor, ¿vale? Pero es que hay muchos círculos que se parecen. Y todavía no sé de qué sirve el puñetero número del 728. Otra velita por aquí. Nada por aquí, nada por allá. Aquí alguien ha echado la gigadilla. Una noche de borrachera. Sal, la cojo. Pero por... Espera, me ha venido de lujo porque no tenía. A ver, esto aquí, ¿qué pasa? Bien, ahora tengo que saltar a otro plano, de puta madre. Encuentra pistas para abrir el portal. ¿Vale? ¿Un timbre? No. Pues va a tener que ser el piano, ¿eh? Va a tener que ser el piano. Voy a correr... A ver, pues, espere. Voy a correr para que se me acabe la vela. Vale, no. No. Voy a encender la vela. Voy a encender la vela porque la perra está me va a venir. Y voy a coger un boli o algo para apuntar las teclas. Aquí está cerradura, ¿qué es? A ver. La combinación... A ver, esto, ¿eh? Esto puedo yo usarlo o algo. A ver. Vale, vale, vale. Esto va a ser presionar una, coger la nota que es y apuntar cuál es, ¿vale? Cuál es. Pero necesito un boli y algo para apuntar. Vamos a ver por aquí los cajones. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a ver si podemos pasar del puto puzzle este. Coño, ahora no pinta el boli. Vaya tela, vaya tela la suerte que tengo. A ver, no pinta el boli. O nada. Voy a coger otro, a ver. ¿En serio? ¿Tampoco pinta este? Joder. A ver, tercer boli. Hombre, a la tercera va la vencida, ¿no? Bueno, pues, voy a hacer aquí un pequeño corte porque esto me va a tardar un ratito bastante largo y ya estoy hasta el chiribirri del puto juego este. Yo no sepa qué coño me meteré yo en los juegos estos que son rarísimos, vamos, pero rarísimos y agobiantes. Vamos a ver. Bueno, he estado un rato intentando sacar las notas del piano. Me quedan dos, son cinco. Y estoy ya hasta lo mismísimo. Pero me he dado cuenta de que aquí está la mierda esta. Que es la de la contraseña que habíamos visto a través de la puerta, de la primera puerta de todas. La del principio del vídeo, que es... Siete, dos y ocho, ¿no? Perfecto, muy bien, genial. Cajones de escritorio, vale, perfecto. Y a ver, ¿esto qué mierda es ahora? O sea, que está español. Mi enfermedad se agravó y ya no puedo continuar. Siempre pude contar contigo y ahora no me interesa. Con tu puta madre. Me estás haciendo pasar un quinario aquí y encima te vas a poner ahora con las penitas. Las penitas tu puta casa. Que me tienes ya negro. Bueno, a ver. Coño, ¿te quieres poner bien libro de mierda? No sé para qué coño le doy la vuelta ahora. Ahora tengo que leer boca abajo. A ver, quieto, 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 quieto. Ahí va, perfecto, a ver. Realiza el ritual. Me queda todavía... Una máscara, ¿no? Espérate, voy a encender esto. A ver, el piano no sé qué tiene que ver aquí. Vale, no sé de qué sirve sacarlo ahora, pero bueno. Vale. Nada se ha ocurrido. Vale. A ver, no me jodas que he estado aquí. 400 millones de años con el puto piano. Tin, 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 tin. Para esto. Para esto. Para esto. Joder, por fin. Joder, por fin. Su puta madre, por fin. Su puta madre, por fin. Joder, la que me ha costado, coño. Llevo aquí tres putas horas, ¿eh? Tú veras para editar el video ahora. Parece que esto es todo. Vale, vamos. Vamos. Mantén presionado la daga. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué coño tengo que hacer? Venga, hombre, no me toque los huevos ya, hombre. ¿Ahora qué pasa? Que tengo que estar aquí lidiando con uno y con otro y con el de la moto, coño. Parece que esto es todo. Vale, vamos. Ahora me cago en tu puta madre. Vale, mover rápido. Así ya está, ¿no? Así ya está, venga. Así ya está. Venga, venga, venga. 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 Ay, qué mala puntería con la sal, coño. Vale, solo tengo un tiro. Un tiro con la sal. Me da tiempo, vale. Me da tiempo. Cago en los muertos, la puta tía. Este es el puto juego de mierda. Joder. Hasta así, súper rápido. Pero súper rápido, vamos. Venga, 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 venga. Venga. Que se hagan notas las noches en solitario. Venga. Te he tirado la sal, coño. Le he dado a la sal. Y yo este juego me está poniendo ya de los nervios, ¿eh? Te lo juro que me está poniendo ya de mala hostia ya, ¿eh? ¿En serio? Joder, macho. Qué asco de puto juego, tío. Joder. Venga. Ah, vale, solo tengo tres de sal. Solo tengo tres de sal. No funciona la sal, tío. No funciona la sal. Joder. Qué asco, tío. De puto juego, te lo juro. Por mi vida, de mi alma y de mi corazón. Qué puto juego de mierda, tío. Y solo tengo tres de sal. Tres. Tócate los cojones, vamos. Venga ya con tu puta madre. Vale, creo que en cuanto termine esta... Vale, ahora. ¿Dónde estás, hija de puta? Venga, ¿dónde estás? Perra, venga, ¿dónde estás? Venga. Toma por culo, perra. Venga. Venga, date prisa, coño. Venga, ve. ¿Dónde estás, hija de puta? Venga, ¿dónde estás? Que te reviento. Va por culo, venga. Me queda una de sal, venga. Venga, ¿dónde estás? Venga. Venga, perra, venga. La toma por culo, hija de puta. Venga. Venga, coño. Termina ya el puto graffiti. Termina ya el puto graffiti con tus muertos, coño. Venga, ahora a puñetazo, venga, a puñetazo, perra. Jodete, hija de puta. Se terminó. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Por fin. A ver. Telita. Telita con el juego, telita. Vale. Fuera de coñas. Fuera ya de coñas, ¿vale? Totales. El juego está muy guapo, ¿vale? Está muy guapo. Da mucho kage. Es un alfa. Bueno, es una alfa, mejor dicho. Y esto es solo un adelanto de lo que pueden hacer estos dos, ¿vale? Ignacio y Claudio. Que son solo las dos personas que están trabajando en este juego, según estoy leyendo aquí. Yo no lo sabía. Yo pensaba que había más gente detrás de este título, pero no. Bueno, solo son dos personas y tengo que decir que para ser solo dos personas, el juego está muy, muy, muy guapo. Tan guapo que, bueno, tan guapo no, sino tan bien hecho que saca de quicio a cualquiera. A mí me ha puesto de los nervios porque llevo ya cerca de tres horas y media. ¿Sabes qué hora es? No, mentira, cuatro horas. Llevo ya cerca de cuatro horas lidiando con el puto juego para un puto final, ¿vale? O sea, para terminarlo. Y resulta de que los puzles están muy bien hechos. No hace falta encontrar pistas, ¿no? Bueno, pone a prueba tu puto ingenio, el del piano. A mí me ha costado mucho sacar las notas del piano porque yo no tengo oído musical. Yo no tengo oído musical. Pero claro, si me dan seis teclas posibles y yo ya más o menos sé cuáles son las tres primeras porque ya las estoy escuchando, pues ya más o menos voy descartando, ¿vale? Descartando combinaciones. Pero los puzles del juego son simplemente... A ver, ¿cómo decirlo? A ver, ¿cómo se dice, hombre? Hostia, ahora no me sale la palabra. Me cago en la otra. Estamos aquí en el final del juego. Claro, tengo ya la cabeza saturada. Tengo ya la cabeza, vamos, saturada. Vale, ya está. Son por pura lógica, ¿vale? Por pura lógica. Es simplemente analizar el problema y ver qué patrón hay. Por ejemplo, la tía que estaba pegada en la pared es contar los segundos, igual que el primer puzzle del primer vídeo, que era lo de contar los segundos del tablero. Pues igual, ¿vale? Los del espantapájaros. El 1, 2, 3, pollito inglés. Y son cosas tan tontas de averiguar, pero que tú en el momento ese no te paras a pensarlo, ¿vale? El juego está muy bien hecho. Y este juego, como en vez de... A ver, este juego, la duración de este juego es de una hora y pico, dos horas, lo sumo, ¿vale? A mí me ha tardado más porque soy un puto inútil. Yo he tardado más porque soy un cagón y porque voy siempre muy lento. Pero este vídeo te lo puedes terminar perfectamente en una hora y media, dos horas, dos horas y media, como lo más. Lo máximo. ¿Vale? Si este juego lo ponen en condiciones de que dure cuatro horitas o cinco horitas, que es lo que suele durar un juego de terror normal y corriente, este juego lo peta. Este juego lo peta porque está muy guapo. Y tiene unos puzzles muy chulos. Y nada, yo voy a terminar ya el vídeo que estoy ya hasta los huevos de este juego ya. Me tiene ya la cabeza reventada. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y espero que en este juego no, pero para la próxima sí. ¡Nos vemos!